¿El Dalai Lama cometió abuso sexual infantil? El beso en la boca que el Dalai Lama le da a un niño merece un castigo nivel abuso sexual infantil, porque bajo ningún pretexto religioso, espiritual, cultural o extranormal, ese acto no tendría que permitirse, sino todo lo contrario. Pero, ¿bajo qué argumento el Dalai Lama le pide a un niño que lo bese? Realmente no hay nada que justifique la petición que hizo este hombre, este tema es sumamente delicado, pues 6 de cada 10 niños sufren abuso sexual infantil, el cual puede ser desde contacto físico, manipulación emocional y mental. Desafortunadamente, en el 40% de los casos el abusador es un familiar, conocido o amigo, por lo que el asunto tendría que preocuparnos más de lo normal, porque los lazos sanguíneos no significan que cualquier persona es digna de confianza para cuidar a nuestros hijos. Como padres de familia, es muy importante estar alerta ante este tipo de violencia hacia los menores y sobre todo alzar la voz por el bien de nuestros pequeños. Soy Cintia López, yo influyo.